Entonces, hoy decidí aquí en Puebla, Corallón. ¿Qué dije? En Puebla después. En Puebla el jueves. Sí, ya valió madre, ya me voy. En Guajaca. Entonces, hoy decidí aquí en Puebla, Corallón. ¿Qué dije? En Puebla después. En Puebla el jueves. Sí, ya valió madre, ya me voy. En Guajaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!